Esta es la rutina diaria para Don Juan desde 1982, aquí en San Juan de Chihuahua. En estas paredes, en cada rincón de este restaurante, las tarjetas de presentación son las que abundan. No hay pared que se resista, aquí hay más de 10 mil. En el año 66 lo hicieron en una casa de campo y en el año 68 lo convirtieron en un restaurante que se llamaba La Cabaña Montalegre. ¿Hace cuánto comenzó la historia de comenzar a pegar tarjetas? En el año 1976, cuando se lo alquilaron al señor Gonzalo Rivera, fue cuando empezó la colección de tarjetas. ¿Actual propietario? Actual propietario, sí. ¿Usted viene hace 36 años a comenzar a trabajar aquí y se enamora el lugar? Sí, y había pocas tarjetas y ya después la gente empezó a pegar no solamente tarjetas, sino billetes, fotografías, ropa, gorras. Y después la gente viene, después de muchos años, se encuentra lo que ha dejado. Además de las tarjetas, los visitantes dejan billetes, licencias, gorras, camisas, fotografías y muchas y muchas cosas más. Se siente muy lindo, orgulloso por mi papá también, que inició con esto, ¿verdad? Y no, muy feliz de ver que tanta gente nos visita. Y es que hasta en la familia este lugar ha incidido, ¿verdad? Porque, ¿cómo es la historia, el nombre de su hermana? De ella, resulta que cuando mi papá, iban a ser mi hermana, este, mi papá agarró una tarjeta y vio el nombre que decía Rosela y la bautizó Rosela. Vengo de San Rafael de Arajuela, enamorado de mi pueblo. Y quise venir a conocer este lugar porque me habían hablado y efectivamente quedó demostrado que es un encanto del lugar, el paisaje maravilloso. Es algo impresionante, yo no jamás me imaginé que esto se daba. Y es un bonito detalle porque uno puede también dejar el voucher o dejar cualquier recuerdo. Hace cinco años, las servilletas también son una atracción en el lugar. Bueno, vamos a dejar aquí otro recuerdo. Vamos a poner aquí. Aquí estuvo. Ok, esta es la primera parte del ejercicio, ¿verdad? La idea, ¿quién la trajo de las servilletas, Juan? Un norteamericano, hace como cinco años. Cinco años. Me la enseñó. Ajá, después de ahí, ¿qué sigue? Después sigue aquí, ponemos la tacholita en la servilleta. Ajá. Aquí le ponemos la moneda. La agarramos por el extremo y la tiramos. ¿Cuánto tarda usted para que esta práctica fuera efectiva? Aprendí rápido. Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo nos sale hoy. A que calcule bien. Le damos, a ver. Ay, Dios mío, se fue de una. ¿Cuántas servilletas pueden haber? Hay como aproximadamente unas 300 servilletas. Y ya va la gente entendiendo los chinches, ¿verdad? Sí, es cuando uno le explica que es así, la gente a veces no le cree a uno. Como es la costumbre, también dejamos nuestro recuerdito con el deseo de volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.